El terreno lo está cazando, lo está cazando en cualquier momento, se lo va a llevar, busca meter la mano entre cueva y dieta Por ahí los auxiliados caporales, hay que sentárselos, un comalito que está muy inquieto, cuidado muchachos, no se vaya a descuartizar en el balda Ojo, ojo con ese toro, parece que trae mucho, no puchos, que busca aprovecharlo, busca la mejor de las oportunidades Ahí está, colocando la mano, buscando a meter la mano en ese pretal, un pretal que le servirá de soporte para que sus brazos logren seguir, cuenta, y ahí sale, pues yo se va ¡Vuela de mijo! ¡Ay papanta a tus hijos, vuela!